Estamos preguntando ¿Quién es este chico? Mami no crea que aquí se juega En la discoteca está caliente Si no conoces a este chico entrerriano, fachero, de 18 años Probablemente tengas más de 25 Y no tengas hijas adolescentes Julián Serrano es un fenómeno que escapa a los círculos mediáticos tradicionales Julián no canta como Justin Bieber Y tampoco actúa en ninguna serie de TV Julián hace videos que sube a Youtube Y en su canal principal de Youtube, porque tiene más de uno Sus videos ya fueron reproducidos más de 25 millones de veces 114.000 personas están suscritas a sus videos 245.000 lo siguen por Twitter Y 350.000 lo leen diariamente por Facebook Julián es un signo de los tiempos digitales Lo que en el mundo se denomina Youtube Personality Empezó haciendo mímica con algunas canciones conocidas Y después se largó a charlar frente a la cámara En monólogos simpáticos de alrededor de 10 minutos Que sus fans adoran ver una y otra vez Y como estrategia de marketing Nunca olvida aparecer en Cueros, sin la remera En prácticamente toda su producción Julián está terminando la secundaria Este evaluando seguir psicología Mientras tanto hace una típica vida de adolescente Sale con amigos Protesta porque su mamá lo manda a estudiar Y le escribe poemas a su pene Que se llama Sheldon Voy a hablar sobre mi pene Y luego los lee en voz alta Y los sube a Youtube para delirio de sus fanáticas Y cada tanto se hace unos manguitos Haciendo apariciones en boliches de Paraná Julián Serrano combina los dos aspectos Con la naturalidad de un nativo digital Y usa todas las herramientas que tiene a mano Para conquistar chicas y ser famoso En eso su manejo y su talento es innegable Habla bien de Justin Bieber Porque mirá que mucho de tu fan Julián Mis fans, ¿no? Mis fans aman a Justin Bieber Se acabaron los boletos ¡Ay! 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 ¡Ay!